Y precisamente desde México, el expresidente Álvaro Uribe habló con Noticias Caracol sobre la polémica foto de las FARC publicada por él en su cuenta de Twitter. Esta fue la foto publicada por el expresidente Álvaro Uribe que encendió la polémica. Desde Cuba, las FARC confirmaron la veracidad de esta y otras imágenes y argumentaron que tienen todo el derecho a descansar, a lo que Uribe respondió. Que el ser humano tiene derecho al descanso, nadie lo discute, pero aquello a lo cual no se tiene derecho es al secuestro, al asesinato de policías, a la detonación de explosivos en contra de la vida humana. El exmandatario, quien es uno de los principales opositores del proceso de paz, también publicó esta carta en la que las FARC felicitan al gobierno de Nicaragua por sus éxitos de soberanía. Permítanos brindarles a usted y al comandante Daniel Ortega un cálido y fraterno saludo, colmado de entusiasmo y optimismo por los éxitos alcanzados en favor de la soberanía e independencia de la hermana República de Nicaragua y de la patria grande que es nuestra América. Desde un principio ha pasado el fallo que pretende despojar a Colombia de 73.925 kilómetros en San Andrés, no solamente en esa carta. Uribe también se defendió de los señalamientos según los cuales uno de sus escoltas agredió a estudiantes que protestaban en Londres cuando él participaba en un foro sobre el proceso de paz con las FARC. Yo fui a la Universidad de Londres, según no llevé escoltas, yo no tengo en Inglaterra escoltas personales. El expresidente dijo que obtuvo las fotos del descanso de las FARC a través de amigos cercanos.